Ambiguas y poco convincentes. Así le parecen a Fátima Hamed las razones que da el presidente Vivas para recurrir la sentencia del contencioso que anula el nombramiento de cuatro de las personas que en su momento fueron nombradas viceconsejeros del gobierno. Para la diputada, Ceuta es únicamente una ciudad autónoma. Me parece muy poco convincente ese argumento. Creo que, desgraciadamente, el presidente de la ciudad, el señor Vivas y todo su equipo han jugado a la ambigüedad, han jugado cuando les interesaba a considerarse ayuntamiento y cuando no, a pretender equipararse con una comunidad autónoma, cuando saben perfectamente que no lo somos. Hamed considera que las normas del rango superior, como es el caso, están para respetarlas. Creo que se pone claramente de manifiesto que ningún tipo de autoorganización ni ninguna normativa interna local, es decir, un reglamento, en este caso, o cualquier ordenanza, puede contradecir normas de rango superior. Que las normas de rango superior están siempre por encima de cualquier normativa local, como en nuestro caso. Pero si se optara por no acatar esta norma, Hamed recomienda a Vivas promover una solución alternativa que no deje lugar a dudas. Creo que si al señor Vivas le molesta tanto la consideración que hacen los juzgados y los tribunales, lo que debería hacer es promover que la disposición transitoria quinta, que está en la Constitución, se llevase a cabo. Gracias. 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 Gracias.